Bueno, este, mi nombre es Mario Díaz y luego vengo de la escuela Tech Millennium para realizar una entrevista a don Eduardo Valderrama, aquí presidente de la Canaco. Ramírez Valderrama. Ramírez Valderrama. Ok, muy bien. Y el presidente de la Canaco y luego ya para empezar. Muy bien. ¿Cuáles eran sus intereses cuando estudiaba, así que pensaba que iba a ser presidente de la Canaco o que iba a tener una empresa? Cuando estudiaba, sí. Cuando estudiaba siempre quería lograr hacer algo y a mí me sucedió algo muy importante cuando estaba en la escuela. Primero que nada tenía que trabajar para poder generar mis mismos ingresos y seguir estudiando. Tuvimos una situación difícil cuando estábamos jóvenes y bueno, pues no había el recurso para poder seguir estudiando y para poder seguir viviendo o haciendo algo más. Entonces, yo siempre dentro de mis estudios decía, bueno, yo tengo que generar ingresos. Primero me quería comprar un carro porque caminaba mucho y no tenía dinero para comprar un carro y bueno, pues era una de mis aspiraciones. Entonces, en base al comercio, empecé generando algún ingreso. O sea, estudiaba y trabajaba un poquito y vendía algunos productos que eso me ayudaron a poder salir adelante en los ingresos hasta que después puse un pequeño negocio y ahí sí nos fuimos creciendo. Pero lo primero es que tuvimos un sueño con una meta corta que pudiéramos alcanzarla. Y nos forjamos, hicimos mucha constancia y llegamos a poder obtener el sueño. Ok. Bueno, y cuando estudiaba, ¿sí logró cumplir algunas metas que se propuso? Así como dice que se propuso metas a corto plazo y después les alcanzó. Fíjate que sí, fíjate que sí. Afortunadamente, este, estando estudiando, tuve la oportunidad de empezar con, te vuelvo a repetir, empezar con las ventas. Y esas ventas me llevaron a una sinergia de tener un crecimiento. A tal grado que yo, por ejemplo, empecé en una bicicleta vendiendo dulces. Después compré una moto, después compré un carro, después ya no me vendía nada más esos dulces, ya vendía otros productos. Y eso me llevó a poder tener una, pues a comercializar algo de productos que me llevaron a un nivel donde yo podía tener una situación económica un poquito mejor. Y luego ya después, con el tiempo, hubo la oportunidad de poner el negocio que yo traía a mi mente ponerlo. Y que, bueno, obviamente me fui muy despacio hasta que fui logrando otras metas. No sé, después de comprar, ya después de tener un carro, después de comprar una pick-up, después de comprar un camión para mi negocio. Y así ir subiendo en cuanto a equipamiento de mi negocio y producto para poder comercializar más cosas. Ok, muy bien. ¿Ahorita qué es lo que le motiva a seguir adelante, a seguir en su negocio? Bueno, mira, yo tengo 50 años, tengo 51 años, acabo de cumplir 51 años. Y creo que una de las cosas que me motiva a mí mucho en mi negocio es generar empleo. Me gusta mucho innovar, me gusta mucho tener crecimientos, fabricar algo. A mí me gusta ver algo desde que inicia hasta que cumplo el objetivo. Y bueno, ya cuando uno llega a una edad de que ya, por ejemplo, ya mis hijos ya están incursionados en el negocio, ellos ya te permiten, por ejemplo, gracias a que mi hijo al mayor ya está en el negocio, bueno, pues yo ya pude dejar más, delegar un poquito más, dejar más responsabilidades en la empresa y poder atender aquí los temas de la Cámara. Pero creo que una de las proyecciones que yo tengo ahorita es, yo creo que, seguir trabajando, meterme en un tema de responsabilidad social, o sea, tratar de apoyar a gente aquí en la Cámara. Aprendí mucho de las necesidades que pueden tener los comerciantes. Y bueno, pues creo que estoy muy satisfecho de haber servido 3 años como presidente. Ya termino ahora en el mes de marzo y entro a un nuevo consejo directivo. Y bueno, la idea es después tratar de vincularme o ya sea en la Confederación de Cámaras a nivel nacional o buscar, no sé, algún proyecto en fechar donde puedas apoyar a gente, estar en algo de emprendedurismo. Y bueno, obviamente sin desatender mi actividad empresarial. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, Mario, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo y todo eso. Esto es el Rataster Milenio. Muy bien.